Aquí estamos Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir es toda tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño ver llover y es el cazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Y aquí vengo tras un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy quedó una casita Y ando trabajando para dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré allá donde soy Y Dios me presta vida Y allá donde soy todo se extraña Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Un beso sus lágrimas Y es para toda nuestra gente Que lucha por sus sueños Y seguimos firmes con tu estilo No es lo mismo No es lo mismo El llamarles que darles un abrazo Adelante Ya ni modo La suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele no saber si los volveré a mirar Si los volveré a mirar Y allá donde soy Y allá donde soy quedo una casita Y ando trabajando para dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré allá donde soy Si Dios me presta vida Si Dios me presta vida De allá donde soy Todo se extraña Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos y lágrimas